Te escribo mi nombre en una bala, mi corazón agrañado Noto como estalla y se expande en las metrallas Meditando con caladas, pensando en falda, entrenando el pulmón me mata Si fuera porcada, ves que lo hice bien, no me ardería tanto la piel Si fuera porcada, ves que lo hice mal, me buscarías en coma en la cama de un hospital Escueses lagrimal, no hay ganas de saltar, yo Me eché a la bebida y al fumar, hice mierda, que prefiero no contar Aquí donde me ves, en el infierno me verás Voy a plantar tabaco coño, enterito pa' mi, pa' fumar los de lunes a domingo Mi music, como el abuelo y el bingo, mis musas, como el cuello y el cuchillo Yo llevo un calvario, como un canario canto, soltando guerra como un soldado A diario, a diario como el berra las paso, pensando en el caso, buscando labios Malfario, hermano, vámonos pa'l bar, a beber, a pasar las putas, a pasarlas mal O guay, como sea, como será, agua clara, escribo en barra, en la barra el alma se embarra Yo ya no sé Ni si mañana lo sabré Vamos a ver Cuánto me queda por doler No es miedo hacerme pupa, no quiero hacerte pupa Siento tus lágrimas, a ojos de lupa En tus cosquillas soy ocupa Nadie me desahucia, ni me preocupa Tus cariños me embargan Y eso que nadie nunca, hasta hijo puta Le ha hecho falta Llama a mi vieja, si no se alarma No me perdono si alguien por mi sangra Bebo ginebra y a la ginebra Le da la tanta Que no te engañe en las apariencias Te espero guay, no tengo paciencia Si asco a dejar cosas a media Soy puro fiestail Improviso todas las fiestas Total, solo me de high No lo he hecho en cara Ni tomo pecho el hecho De irte tú de mala El rencón me la resbala Como el cachorro mal puesto en la ventana Más se perdió cuando se buscaba Llevo la victoria por bandera Porque de buena sale euforia Y se queda de buena Hay muchas maneras Pa' entonar, pa' desentonar Cualquiera, cualquiera No me va a amargar Nadie me marchita Mis ganas son mías No me la quita Prefiero no saber Él sabe mi rita Me marchita Mis ganas son mías No me la quita Prefiero no saber Él sabe mi rita Yo ya no sé Ni si mañana lo sabré Vamos a ver Cuánto me queda por doler Yo ya no sé Y ya no sé Gracias.